Scrap News del domingo 19 de febrero. Yo soy Arantxa Gómez y esto es Crea Esuña en Papel. ¡Comenzamos! Y es que vamos a hablar de las nuevas colecciones que han salido en el mundo del scrapbook. No te puedes perderte la colaboración especial de Chibi de Paráes con Kimidori. Échale un ojillo porque te vas a enamorar. Y si hablamos de amor, siempre la colección nueva de Samy Garra es ideal para recrear esos momentos tan maravillosos que nos da la vida. Y hablando de vida, Merlina de miércoles también salió el 14 de febrero y es la nueva colección de Eva de My Sweet Valentine. Así que no te la pierdas si eres fan de la serie porque creo que te va a gustar. Nueva colección también saca El altillo de los duendes que se llama Angelitos de cuatro patas y está dedicada a nuestras mascotas. Busca a tu perrito porque seguro que encuentras una ilustración que se le parece. Y por último, llega la temporada de comunión. Y como no, la reina de las comuniones es sin duda Daika Trade. Así que ya tienes disponible todas las novedades de las comuniones de 2023 en niño y en niña con Daika Trade. Tiene un montón de productos, no solamente la colección de papel. Así que búscalo en tu tienda de confianza. ¿Qué más tenemos? Productos nuevos. Pues como productos nuevos te voy a destacar los nuevos rotuladores adhesivos de aluacid con puntas de precisiones. Tienes dos, creo, si no me equivoco. Así que echar un ojillo. Y también esto te dejo por aquí que es como lápiz de cera para esos detallitos que tenemos que coger. Novedades también muy relevantes en Craftelier de mi tienda de arte. Una otra creadora de puzzle que puede ser una cosa maravillosa para hacer un montón de combinaciones, Inclusivo regalitos. La veo muy chula. ¿Qué más? Presentación de DT's. Tenemos Coco Loco, SDNR, que tiene dos tipos de colaboraciones. Embajadoras y su equipo de diseño. Y Papers for You. Así que, enhorabuena a todas que disfrutéis de esa colaboración con esas marcas y a crear mucho que queremos ver inspiración. Por último, ponemos la guienda con una pequeña noticia más triste y es que tenemos que despedir a una tienda creando en papel. Si estás pensando en hacer algún tipo de compra, echar un ojillo a su web por si tienes algo y puedes ayudar a liberar el stock. Estas son las noticias de esta semana. Espero que te haya gustado. Sígueme para más porque además de noticias, tengo tutoriales, inspiración y todo lo que te puedas imaginar. Espero que te guste. El nuevo formato. Si es así, déjamelo en comentarios y por favor, compárteme que llega más gente y pueda todo el mundo estar al loro de todo. Nos vemos en próximas ediciones de Scram News. ¡Chao!